¡Suscríbete al canal! 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 Sé que anoche te llamé y que no estaba contenta Ahora te pido perdón en buscarte tu error Pero ¿qué querías que hicieras? Me dejé por enterarme que mi amor no respetaste Yo fui la que te encontró abrazado como mujeres Nadie eres cobarde De corazón, de hecho que te vaya bien A ver pa' te felicito, que te vaya bien bonito Y lo que harás con este nuevo amor La cosa se pone una buena Pa' mí no vales la pena Ya bien dicen por ahí que personas como tú Abarcan mucho y poco aprieta Sé que ya te superé Pero igual quería te separar Que en guerra tu mal amor pa' mí solo fue dolor De que lejos nunca vuelvas Tanto que tú me decías Que otro como tú no harías Y para tu información ya tengo más de un millón Esperando noche mía De corazón, de corazón, de hecho que te vaya bien Lo mejor te felicito Que te vaya bien bonito Y ojalá que con este nuevo amor La cosa se pone una buena Pa' mí no vales la pena Ya bien dicen por ahí que personas como tú Abarcan mucho y poco aprieta De corazón, de corazón, de hecho que te vaya bien Lo mejor te felicito Que te vaya bien bonito Y ojalá que con este nuevo amor La cosa se pone una buena Pa' mí no vales la pena Ya bien dicen por ahí que personas como tú Abarcan mucho y poco aprieta ¡Eso! ¡Vale a mí, señorita! El que no vino a bailar El que no vino a gozar Que te vaya mal bonito Que buen tema Bueno, ahí estábamos escuchando a María José Quintanilla Que te vaya bien bonito Bien, vamos a agradecer a nuestro oficial y colaborador Que hace posible el programa del día de hoy Vamos a la globala estilo custom Tienda de ropa, customización de jeans reciclado Diferentes marcas Avance de primera temporada Lo pueden seguir en el Instagram como Estilepunston.cl Vamos a agradecer también a la bolsaquita de arriba de los corazones Con la sigla C Contra la envidia y la mala vida Único y original de Arriba de los corazones La mochila están usando No te quedes en la tuya Consulte de pedidos al Más 569-9663-1241 O más Con lugar también a Tazora Bernadita Brujita Blanca Con más de 30 años de experiencia En tarot, morología, atrología Y clarividencia Consulte al Más 569-3369-8400 00 Festeja con Miquel y Minia Con diferentes vestuarios Se abrieron al mismo corporeo para celebraciones De cumpleaños, jardines infantiles, fiestas de colegios Y empresas Consultas Alma 569 9663 1241 Su correo Alcprograma.com Y sigan a mi Instagram como Corporeo Arriba los Corazones Y por último Agradecer a este maravilloso Representante artístico Juan Benavide Con esta Excelente agrupaciones tropicales Amar Azul, La Saga Chile Y Mister Gato Que mejoren las manos de Juan Benavide Representante artístico y manager Más 569 99, 17 83, 92 Mira con tu sateleta Mira con tu sateleta Mira con tu sateleta Mira con tu sateleta Un gran ambiente de la alegría Preforo la comida Y acompaña la emoción Bien amigos, continuamos con la música Nos vamos con Estas dos maravillosas agrupaciones Desde Argentina Mister Gato Del Chile La Saga Nos vamos con Sobre Noche de fechas Noche de fechas Mi chica muy bella Eres bonita y tan sexual Que me mata Nunca me canciona Un huevo de sirena Me tienes poco de pasión Me ha empezado el corazón Súbete, súbete a mi ritmo Múivete, muévete a mi lado Vengate, vengate conmigo Esta noche haremos el amor Súbete, súbete a mi ritmo Múivete a mi lado Vengate, vengate conmigo Esta noche haremos el amor Sígueme Múivete a mi ritmo Múivete a mi lado Múivete a mi lado Múivete a mi lado Múivete a mi lado No puedes liberar No tienes locura de pasión Me has echado el corazón Súbete, súbete a mi tiempo Mueve, muévete a mi lado Pégate, pégate conmigo Que esta noche haremos el amor Súbete, súbete a mi tiempo Mueve, muévete a mi lado Pégate, pégate conmigo Que esta noche haremos el amor Súbete, súbete a mi tiempo Mueve, muévete a mi lado Pégate, pégate conmigo Que esta noche haremos el amor Súbete, súbete a mi tiempo Mueve, muévete a mi lado Pégate, pégate conmigo Pégate, pégate conmigo Pégate en la música Que levanta tus días Otoño dos mil veintitrés A tu forma A tu mar Otoño dos mil veintitrés Pégate, pégate conmigo Pégate, pégate conmigo Pégate, pégate conmigo Pégate, pégate conmigo Estaba con mi color lag y me falló Ahora yo solo quiero beber a mi sol Mami, dame a mi sol, solo quiero beber a mi sol Mami, dame a mi sol, solo quiero beber a mi sol Dame a mi sol, solo quiero beber a mi sol La vida me da licor, yo solo quiero una mea licor ¡Tú! La vida me da licor Luego también a Carolina Cortés, que se está incorporando también a la sintonía La vida me da licor, yo solo quiero una mea licor Dame, 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 dame ¡Suscríbete! 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 He nacido en esa tierra, donde conocí el glamour, en las somas las estrellas donde brinda más el sol, una eterna primavera, con perfume y color, una mujer de telmorena, en el invierno, una canción, somos elegidos, los de este continente, somos orgullosos, la vivía aquí, somos el latino. Soy latino, soy latino, soy latino, soy latino. 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 Soy latino, soy latino. Soy latino, soy latino, soy latino. Soy latino, soy latino, soy latino. Soy latino, soy latino, soy latino. América, América, es tierra bendita multicolor. América morena, la tierra divina de Dios. Yo latino, soy latino. Yo latino, soy latino, soy latino. Pero conиной, que le decimos es el nation, ni familia de tel россions, esteедин edición. Esto es Wiramos el himno, ha creado cuero baleado. TC12 es latino, un väldigt arquivo lentoоль, de color, nuestra instrumentación. ¡Suscríbete al canal! 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 Llámanos al más 569-966-31241 y envía tus saludos y pedidos musicales. Eres, por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres, mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres, agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres, el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres, el regreso que cada vez más y más deseo. Eres, la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres, mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi coelido. Eres, lo que tanto quise tener y que en fin yo encuentro. Eso y más, que las cosas que compartimos somos el regreso. Para andar, entregándonos... 22 con 58 minutos, saludamos a quienes nos siguen acompañando. Algo y Cuega Díaz, Michael Alexi Tramolado, Calestela Martínez, Amaribel Sánchez y Carolina Cortés. Cuando llegue el tiempo, yo me anhelo a donde el camino mi pensamiento. Eres, mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres, la ternura que día a día me entiende el alma. Eres, la verdad, que me empapa todas como agua clara. Eso y más, esas cosas que compartimos somos el regreso. Para andar, entregándonos sin temor a lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llevaste a mí como un tiempo nuevo. Eso y más, eso y más, que callamos para vivir cuando viene el tiempo. Eres, por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres, mi timón, mi vela, mi barco, mi bar, mi remo. Eres, agua fresca donde se calma la que te siento. Eres, el abrazo donde se apuna mi sentimiento. Eres, el regreso que cada vez más y más deseo. Eres, salvamos también a María de Gallegua, que también se está incorporando a la sintonía. Eres, mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres, lo que tanto quisiera tener en mi interior. Eres, por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres, mi timón, mi vela. Buenos días, te avecina una temporada perfecta. Solo déjame tu boca. Ya ha dedansos el otoño. Tan sin quinta veces que tú no. Refugiate en la música que levanta tus días. Otoño dos mil veintitrés. A tuwán, a tuwán, a ELU�ins. Otoño dos mil veintitrés. Noche de fechas con Ricky Nocoma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mírala bien ¿Por qué te va tu sangre? Se parece a tu madre Mírala Mírala bien Mírala bien Dejé querer su padre Dejé el derecho Mírala Mírala bien Mírala 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 ¿Quién es tú? ¿Quién es usted? Aunque no lo dejas Tal vez no me parezca Mírala bien Mírala bien Mírala bien Mírala bien Mírala bien Mírala bien perfecta refugiate en la música que levanta tus días otoño dos mil veintitrés otoño dos mil veintitrés noche desfechas con ricky no boba para hacerte bailar y gozar con peñal y sus pocas avanza en el piso se está brotando Soñando a mis años, estoy enamorado, tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado, y te doy el señal a querer, porque tú lo has querido, ya verás lo que vas a aprender. Cuando vivas conmigo, y te voy a enseñar a querer, porque tú lo has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. Soñando a mis años, estoy enamorado, tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado, y te doy el señal a querer, porque tú lo has querido, ya verás lo que vas a aprender. Cuando vivas conmigo, y te voy a enseñar a querer, porque tú lo has querido, ya verás lo que vas a aprender. Cuando vivas conmigo, y esta noche me quiero uncrachar, y como lo bailan en la sexta región, en Peuco, Pichimé, Pacauna, y en Arrué. ¡Baila, baila, baila, baila! No te despechas conmigo. 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 Esa noche yo me quedo sin borrar, olvidarme de tus ojos, olvidarme de sus labios, de esos besos que me quedan, y me arrastran al abismo del todo. No importa lo que digan, si en mi cena me alejía, siempre ha sido sufría, y hoy me amarga recordar, me juraba eternamente, y ahora fue un amor que era mentira, y yo la amaba antigamente. Si en mi cena me engañó, ay, la digo más, mi corazón a beber, no me importa lo que digan, si en mi cena me alejía, siempre ha sido su cronía, y hoy me amarga recordar. Bien amigos, nos vamos a ir a un pequeño corte con nuestros oficiales y colaboradores, y ahora vamos ya con Noche de Estrella, se viene Shakira, se viene Mega Banda 9. Noche de Estrella, se viene a un pequeño corte, no me importa lo que digan, si en mi cena me alejía, siempre ha sido su cronía, y hoy me amarga recordar. Y nos vamos, por todo el río y sabor, para ti, Juan Peñar, y su zumbia sabrosa. Ya empezó la primera temporada de Jeans Customizados. Style Custom, te ofrece gran variedad de jeans customizados, con pinturas textiles rasgados. Todos los jeans son resiliados, para así darles una segunda vida, síguenos en nuestro Instagram, stylecustom.cl Pesteja, con Mickey y Mimi, corpóreos, arriba los corazones. Se arriendan lindos corpóreos para celebraciones, cumpleaños, jardines infantiles, fiestas de colegios y empresas. Consulta el valor y disponibilidad al WhatsApp, más 569-84-423-0174. Correo electrónico, alcprogramas, arroba gmail.com. Síguenos en Instagram, como corpóreos, ALC. Bernadita Brujita Blanca, con más de 30 años de experiencia. Tarot, numerología, astrología, clarividencia, y horóscopo. Consulta a Salma, más 569-2028-5250. Ya está en Santiago, la pulserita de arriba los corazones, con la sigla CEMB. Controler línea y malas libras. Consultas y pedidos al más 569-842-30-174 y más 569-966-31-241. ¡Azul! 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 ¿Quién es que le da gusto a mi vida? ¿Quién es que le da gusto a mi vida? ¿Quién es que le da gusto a mi vida? ¿Quién es que soy el hombre frontero? Mister de atracar Solicítanos en nuestras redes sociales En las redes sociales Juan de Navides www.amaraazul.cl www.amaraazul.cl Todos invitados Viernes y sábados Desde las 22 horas Por streaming Al bailable de arriba los corazones Con la compañía De DJ Ricky Novoa Suscríbete Y sígueme en YouTube Ricky Novoa Oficial Para que disfrutes de los programas Y videos de grandes artistas Nacionales e internacionales Próximamente Premios para todos los seguidores Empresas Empresas Microempresarios Pymes Señores artistas Necesitas publicidad Y darte a conocer Publicita nosotros Y serás parte de los diferentes programas Y de la radio Arriba los corazones Comunica Alcprogramas Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Radio TV Online Programas Ricky Novoa Online Y por la radio Arriba los corazones Descargando la app Por la Play Store Y nos encuentras Como radio Arriba los corazones Buenos días Se avecina Una temporada Perfecta Solo déjame tu boca Ya estamos en otoño Refugiaste La música Que levanta tus días Otoño Dos mil veintitrés A tu saludo Levaré Otoño Dos mil veintitrés Noches desechas Con Ricky Novoa 23 con 22 minutos Continuamos con la música Nos vamos con Shakira Guizarro Sección 53 Saludamos a Patricia Costa Sanzarí Que se está incorporando También a las italianas Dice muchos saludos Y te escucho Cuando vuelva Yo te vi Por cachero Una loba como yo No está pa' nobato Una loba como yo No está pa' Tipo como tú Tipo como tú A ti te quedas Y por eso estás Con una igualita que tú Este es pa' que te mortifiquen Más piquetra Más piquetra Más piquetra Más piquetra Contigo ya no regreso Ni que me llores Ni que me explique Entendí que Es cosa mía Que te critique Me gusta la música Perdón Que te salpiquen Me dejaste de la tina A la cera Con la prensa De la puerta Y la me fue Haciendo Te diste Te me diste Y me volviste Más dura Las mujeres Ya no lloran Las mujeres Pazuras Tiene Nombre De persona buena Cada Mente No es como suena Buena Nombre De persona buena Cada Mente Es igualita Que tú Más tiempo Como tú A ti Te queda Grande Por eso Estás Con una Igualita Que tú Te enamor Te enamor Te odio Y empazo Por acá No vuelvas Me caso Cero Recorde Yo te deseo Que te vayas Con mi supuesto Recaso No sé Ni que lo que te pasó Te has tan rojado Que ni te distingo Yo pago Por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari Por un Gringo Cambiaste un Rolex Por un Casio Baja Acelera Dale despacio Mucha gimnasia Pero trabaja el cerebro Un poquito también Cuántas por donde me ven Aquí me siento reyendo Con mi todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traerte la idea Que venga también Tiene nombre De persona buena Tiene nombre Vente Nombre Es como suena Tiene nombre De persona buena Y una nombre como yo Y si quieres traerte la idea Ya está, chao Buenos días Se avecina una temporada perfecta Solo deja mi tu boca Ya invitamos en Otoño Tan sin treinta veces que tú no Refugiaste en la música que levanta tus días Otoño dos mil veintitrés Aquí estamos A reunir Otoño dos mil veintitrés Noche de estrechas con Ricky Novoa Arriba, 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 arriba los corazones Arriba, arriba los corazones Arriba, arriba los corazones de Ricky Novoa También en conjunto con el fanpage Programa Ricky Novoa Hablar Y también a través de la página Arriba los corazones de radio TV Con la red frente tu corazón Les recuerdo que terminando el programa También nos puedes escuchar a través de la radio Como las veinticuatro del día Punto tip Y nos puedes escuchar descargando la RP Y nos encuentras como radio arriba los corazones ¿No? ¿No? Donde tendremos el bailarle de arriba los corazones ¿No? Solamente por streaming A partir de las veintidós horas Descargando la RP Con la Play Store y nos encuentras como radio arriba de los corazones este programa todos los días miércoles a partir de las 22 horas también quiero recordar que quienes no están suscritos se pueden suscribir al canal de Youtube donde pueden ver los programas anteriores y también este programa que ya va a estar disponible a partir del día viernes estamos en el programa número 3 2023 Noche de Treya Bueno amigos, nos vamos a empezar a despedir vamos a agradecer a nuestros oficiadores y colaboradores vamos a agradecer también a nuestros amigos y a los amigos que estuvieron presentes el día de hoy y nos vamos a despedir con un maravilloso risa así que, hable atento nos vamos a ir con un maravilloso risa con ella la reina y tropical del merengue Magaria Sebeba primero nos vamos a empezar a despedir entonces y vamos a agradecer a los oficiadores y colaboradores que estuvieron presentes un día de hoy vamos a agradecer a Stile Custom tienda de arroba customización de Jambres con diferentes marcas avance de primera temporada y nos encuentran en el Instagram como stilecustom.cl vamos a agradecer también a la bolserita de arriba de los corazones con la sigla C contra la envidia y la mala vida único y original de arriba de los corazones ya muchos lo están usando no te quédes sin la tuya con consultas y pedidos al más 569 9663 1241 vamos a agradecer también a Corpóreos Arriba Los Corazones junto a Mique y Mimi desarrollando el viento corpóreos para celebraciones de dupleaños con diversidades factibles fiesta de colegio y empresa consultas y pedidos al más 569 9663 1241 sigan en el Instagram como Corpóreos Arriba Los Corazones vamos a agradecer también a casar a Bernadita Brujita Blanca con más de 30 años de experiencia en tarot numerología astrología y clarividencia consultas al más 569 3369 8400 y por último vamos a agradecer a este gran representante artístico y manager de maravillosas agrupaciones tropicales como son Agar Azul la Saga Chile y Mister Gato que mejor en las manos de Juan Benavides representante artístico y maravillosas pueden hacer sus consultas al más 569 9917 8392 y por último vamos a agradecer a los amigos y auditores que estuvieron presentes el día de hoy a quienes nos acompañaron gracias por acompañarnos y por compartir la transmisión del día de hoy vamos a agradecer y saludar a Patricio Acosta Marcela Barrera Carolina Cortés Marínez Gallegos Luis Cuevas Díaz Michael Alexi Trabolado Calestena Martínez Maribel Sánchez son parte de los amigos que nos acompañaron el día de hoy bien amigos ya nos vamos a despedir son 23 con 32 minutos los dejo invitados para que después del programa nos acompañen en la radio recuerden que estamos a las 24 horas del día descargando la app por el Play Store y nos cuentan como Radio Arriba Los Corazones y recuerden que este viene sábado el Real Habla se viene a partir de las 20 horas solamente por streaming en Radio Arriba Los Corazones bien amigos sin más que decirle me despido y nos vamos a acompañar el próximo miércoles en Noche de Estrella nos vamos con esta maravillosa cantante chilena y tropical del merengue que es la reina Magali Acero Arriba, arriba los corazones yo te la doy yo te la doy yo te la doy estoy vibrando sin tu amor sin tu amor estoy sufriendo con tu calor con tu calor estoy vibrando sin tu amor sin tu amor estoy sufriendo yo te la doy yo te la doy ¿Por qué está mi corazón? En los dedos, en los dedos ¿Por qué tienes otro amor? En tus dedos En tus dedos En tus dedos En tus dedos Con las palmas arriba Palmas arriba No te desechas Con el lindo amor Yo te quiero tanto, tanto Yo te quiero tanto, tanto Que no puedes asistir mi amor Desde el día en que te pises Desde el día en que te pises Quedo triste mi corazón Yo te extraño tanto, tanto Yo te extraño tanto, tanto Tus cabines y tus dedos Quedaría hasta mi vida Quedaría hasta mi vida Por tener un nuevo jugador Por tener un nuevo jugador Con tu amor Por tener un nuevo jugador Quedaría hasta mi vida En tu amor Con tu amor Soporto Esta soledad Mueve, mueve las caderas Baila, baila mientras puedas ¡Soy duro que aquí! ¡Lago, vea! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡Mueve, mueve las caderas! Baila, baila mientras puedas ¡Mueve, mueve las caderas! Baila, baila mientras puedas ¡Sigue! 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 ¡Sigue, vamos! ¡Mueve, mueve las caderas! Baila, baila mientras puedas ¡Mueve, mueve las caderas! Baila, baila mientras puedas ¡Sigue! ¡No te escuchas! ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!